La Agencia Nacional de Infraestructura ha dado a conocer los avances de la obra de la vía Yondó-Barranca Bermeja-Bucaramanga con una inversión de 2.3 billones de pesos y la finalización de esta importante obra se tiene prevista para el año próximo. Estamos desde el portal de entrada del túnel de la Sorda, una de las obras más emblemáticas del proyecto Bucaramanga-Barranca Bermeja-Yondó concesionado por la Agencia Nacional de Infraestructura. Este proyecto cuenta con una inversión de obra por 2.3 billones de pesos y prevé la finalización de la fase de construcción en julio del año 2022. Durante esta visita de obra verificamos que el avance del corredor vial es superior al 80% y que sobresale el avance en el tramo entre el puente de La Paz-Santa Rosa, que llega al 94%, la ejecución en el túnel de La Paz, que llega al 84% y entre sectores Río Sucio-Lisboa con 94%. Estos tres tramos que corresponden a las unidades funcionales 5, 6 y 7 se entregarán en el primer trimestre del próximo año. Además del viaducto de Río Sucio, que tiene 660 metros de longitud y es el más largo de la región, se destacan las obras en el túnel de la Sorda, que conecta el valle del Río Sucio con la vereda Líbano de Lebrija-Santander y ya alcanza un 97% de avance. Asimismo, el túnel de La Paz, también en Lebrija, registra un 85% de avance en su ejecución. Durante esta visita también escuchamos a las comunidades de la zona y seguimos realizando las mesas de concertación con los líderes comunitarios que nos permitan seguir construyendo infraestructura para la gente. Esta visita, hecha por los funcionarios, han explicado que avanza en un 80%, una noticia que beneficia a los conductores que se movilizan por la troncal del Magdalena Medio. Asimismo, de anunciar que en el mes de julio del año 2022, los conductores podrán disfrutar de la adecuación de esta malla vial.